No sé si matará o no matará. A ver... Increíble el barquito. ¡Madrecita el cañón! ¡Increíble, tío! Hola a todos. Bienvenidos a Fenix Series. Estamos aquí de vuelta en un nuevo gameplay. Así que nada, vamos a darle caña, ¿no? Venga, 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 que empiece ya. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una pantalla de carga y una estela. ¡Andad, mira, con nuestro estandarte! Vale, recogemos todo. Temporada 8. Pase de batalla. Aquí, ¿cómo funciona? Ya, vale, ya lo usamos perfectamente. Vale, vamos a leerlo en un momento. Cuanto jugar para subir de nivel de pase de batalla, cuanto más juguéis, más recompensas conseguiréis, subir de nivel más rápido completando desafíos semanales. Conseguid hasta 100 recompensas con un valor de superior 25.000 pavos. Madre mía, suele llevar entre 75 y 150 horas de juegos. Podéis comprar el pase de batalla en cualquier momento de la temporada por 950. ¿Qué hay dentro? Si compréis el pase de batalla, recibiréis al instante dos trajes progresivos exclusivos para parchen negro y vidrio. Madre mía, tío. También podréis conseguir recompensas exclusivas como gestos, trajes, envoltorios, mascotas, picos, pantallas de carga y otras recompensas. Recibiréis una recompensa cada vez que subéis de nivel. 100 niveles en total con más de 100 recompensas. También habrá nuevos desafíos todas las semanas. Estos desafíos desbloquean todavía más recompensas del pase. Perfecto. Vale, por aquí tenemos el pase de batalla. Pues vamos a comprar. A ver, aquí tenemos esto. Madre mía, tío. Pues vamos a comprar este. Vamos a volvernos un poquito locos. Sí, la toma por saco. Compramos. Vale, aquí está desbloqueado. Pase de batalla, subes de nivel. Ya ve que nos dan 40 objetos. Así para empezar. Vale, nos dan un potenciador. Un potenciador. Vale. Aquí está. Este es el parchen negro. El que nos decían que evoluciona. Vale, el i-viro. Madre mía, está guapísimo. Los desafíos del parche de batalla. Vale, desafíos descubiertos. Otro potenciador. Otro potenciador. El estandarte. Un envoltorio. Uh, tropical. Un grafiti dogo dragón. Uy, está guapísimo. El accesorio de... Una mochila de cobra, tío. Vale, un rayo de sol. Un emoticono. Otro estandarte. Un potenciador. Una pantalla de carga. Eh, música. Ya por fin tengo una música, tío. Vale. Una palmera. Un gesto. Ja, ja. Un grafiti. Una ala delta. Uh. Dos cobras, tío. Un emoticono. Otro potenciador. Un estandarte. Una mascota. Un grafiti. Una estela. Vale. Un accesorio de mochila. Una puerta al misterio. Reactivo. Cambia de estilo según la cantidad de cofres abiertos en una partida. Hostias. Eh, está interesante. El sarjeto trebol. Mira, otra instrumentaria. Vale. Lista para hinchar el diente en la victoria. Hincar el diente. Vale, perfecto. Otro potenciador. Un emoticono. Un grafiti. Una pelota de goma. Un envoltorio. Madera. Añeja. Ja. Un estandarte. Uh. Una ala delta. Aquí está la reina del hada. Ole. Sí, señor. Conga. Ja. Y 500 pavos. Increíble, eh. Pues ha salido rentable. Cerramos. Recogemos los 40 objetos. Vale. Y por... A ver. Si volvemos al principio. Nos habían dado. Este de aquí que tiene 11, tío. 11. Joder. A ver. A ver si conseguiríamos... A ver cuánto nos necesitamos, tío. Uy, está guapísimo. Cómo va cambiando, tío. Da esta transformación 7. La 8. La 9. La 10. Y la 11. Uy, está guapísimo. Este es el hívidro. Que también cambia. Este es un total de 10. Uy, hostia. Convierte en dragón. Qué narices. Pero dragón de... Pero dragón, dragón, eh. Increíble, tío. Vale. Me gusta, me gusta. La mochila esta... La que más me gusta de la mochila... Es la del cofre, tío. Es el maldito cofre. Este de aquí. Ese cofre me gusta. Vale. Tendríamos todo esto. Que ya lo hemos visto. Y a ver. Yo quiero ver... Mirad. Este está guapísimo también. El banano. Vale, a ver qué más tendríamos. A ver, por aquí... A ver si hay alguno... Quiero llegar a las skins finales. Vale, por aquí tendríamos otra skin. Ascua. Wow. Muy bonita, tío. Vale. Tendríamos más cositas por aquí. Qué narices. Vale. Tenríamos aquí... Llave maestra. Ja. Qué guapo. Hostias, tío. Vale. Aquí tendríamos más música. Uy, esta pantalla de carga. Está guapísima. Vale. Vale. Por aquí tendríamos las skins finales. Aquí llave maestra con máscara. Vale. Y aquí tendríamos lujo. Así, simplemente. Cambia cuatro veces. Buah, chaval, de oro. Bueno, vamos a cerrar esto que si no... Vale. A ver. En lo que es la pantalla de la sala. En la pestañita de sala tendríamos esto de aquí. Palito está de vuelta actualizado. Vale. Aquí tendríamos esta parte. Uh. Desafíos. A ver qué tenemos por aquí. Aquí tendríamos la semana. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Vale. Aquí tendríamos las diez semanas. Aquí diario. Vale. Sobrevive a oponentes en solitario. He jugado a partidas. Todavía no he jugado a ninguna. Será que se me carga de... De la siete, tío. Pues yo todavía no he jugado a ninguna. Eliminaciones con fusiles de tirador. Vale. Aquí descubrimiento. ¿Qué es esto de aquí? Completa 11 desafíos para conseguir el objetivo de la recompensa. Fuese uno de dos. Cumpliéndanos una semana. Vale, 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 vale. Completa 55 desafíos. Vale. Esto es como... Como el final. Vale. Aquí de la semana, uno. Esto es lo que me interesa. Completa cuatro desafíos para conseguir el objetivo de recompensa. Gratuitos. Visita los campanitos piratas. ¡Uh! Registra los cofres en Ciudad Comercio y Chiringuito Chatarra. Inflige daños de escopeta y armas explosivas. Vale, por eso aquí. Visita una cara de gigante en el desierto, la jungla y la nieve. Usa un respirador volcánico en partidas distintas. Consigue una eliminación con una escopeta, fuese de asfalto. Vale. Inflige daño a un vehículo conduciendo con un oponente. Vale, 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 vale. La semana dos ya está bloqueada. Bloqueada está dentro de siete días. Vale, por aquí. Temporada ocho. Aquí tendríamos los personajes. ¡Uh! Aquí están todos los... De la semana cinco, la seis, la siete, la ocho, la nueve. Es decir... Vale, pues si yo de este ni lo tengo, tío. Yo de este ni lo tengo, pero bueno. O sí lo tengo. Cinco, seis, siete, ocho. Yo no sé si los tengo, no los tengo. Ahora los vemos. Vale, aquí tendríamos todos los eventos. Están bloqueados, pues dice aquí en dos días, tres días. Vale. Los que están abiertos son estos. Copa de un solo día en trío. Copa limitada arquitecto. Amor para todos. Amor para todos. Copia limitada arquitecto. Vale, esto de las copas, como que... Yo soy más malo de la larga. No me interesa... No me interesa mucho. Vale. Tienda de objetos. Tendríamos aquí el palito. ¿Nada? Vale. ¿Qué más tendríamos por aquí? Estas cositas que vienen en tan solo cinco horas, tío. Vale. De aquí como ya... Esto de las horas... Vale. Esto de aquí... Vale. Pues a ver. En taquilla. Música... Por fin tengo una, tío. Me voy a poner esta. Pantalla de carga... Nos han dado cuatro. La de la reina helada... La isla del tesoro... La del trébol... Y esta. Vale. Pues voy a poner esta de aquí. Esta la voy a poner. Vale. Bien. Después de... Por aquí... Creo que voy a poner esta. A ver. Pues que están todos guapísimas, tío. Venga. Por cambiar vamos a poner esta. Vale. De saluditos. Como nos han dado doce... ¿Dónde estoy? Vale. Vamos a ponernos... A ver. Vamos a ponernos este de aquí. A ver si tenemos otro por aquí. A ver. Este de aquí. Que está guapo. Vale. Vamos a coger algún estandarte. Este. El del dragón me ha gustado. ¿Dónde está el dragón, tío? Este. El del dragón lo quiero poner. Vale. Otro estandarte por aquí. ¿Este qué es? Alfombrilla de baile. Alfombrilla de baile. Vale. Ponemos esta. A ver. ¿Qué más tendríamos? ¿Qué más tendríamos? Gigi. Gigi de serpientes. El solecito. Este. Este de aquí. ¿Qué podríamos ponerle, tío? El banano. Podríamos ponerle la pelotita esta. Una pelota de goma. Vamos a ponernos una pelota de goma. Y. El. ¿Y qué más, tío? Vea. Y esta la dejamos puesto. Como antes. Vale. De estelas. Vale. Tendríamos esta del estandarte. Pero está guapo. Tendríamos esta de lianas. ¿Eh? O esta de aquí. Vamos a ponernos esta así de tierra. Vale. De a la deltas. Esta. Esta de las serpientes. Pero me llama mala atención. ¿Qué quieres que te diga? Eh. Me llama mala atención esa. De picos, tío. No me dan ningún maldito pico, tío. Así que esté acorde. Con la temporada esta. Ah. Bueno. Me dejo el tradicional. La tomo posada. De mochila. Por supuesto, tío. Me quiero poner el del cofre. El del cofre me lo quiero poner. Vale. Y de skin. Vamos a estrenar alguna. A ver. Vamos a ponernos. Tendríamos esta de aquí. Que le queda bastante bien. Los evolutivos. Vamos a estrenar a Speed. Sí. Vamos a estrenarla a esta. Vale. Perfecto. Vale. Sí, señor. Vale. Perfecto. Pues para jugar. Tendríamos aquí. Este de aquí. ¿Cuál era? Mejor era con equipos. Dos equipos grandes desafían. Vale. Pues mirad. Como quiero ir a visitar el mapa. Vamos a poner este de aquí. No. Este de aquí. Este de aquí. A ver. Dos equipos grandes se enfrentan por la victoria magistral en un modo lleno de acción. En el que el primer equipo. No, 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 no. Este de aquí. Vale, chavales. Caemos. Malditamente caemos. Vamos a caer en la parte esta de aquí. Hay bastantes cositas que... Uh. Uh, uh, uh. Aquí hay muchas cosas que visitar, tío. A ver. ¿Ese de la albufera? Vale, vale. Tenemos bastante suerte. Porque vamos a poder visitar toda esta parte, tío. Malditamente de lujo. Vale. Aquí voy a caer como el culo, tío. Vamos a caer todos como el culo, ¿no? Vale. ¿Podemos subir hasta arriba? No, padre. Ustias, tío. Guapísimo, ¿eh? Vale, vamos a ir por aquí porque quiero verlo todo, tío. Quiero verlo malditamente todo. Vale, esta lava me imagino yo que matará. Me imagino yo, vamos. No sé si matará o no matará. Debería matar, pero... No me quiero malditamente arriesgar, ¿eh? Yo quiero abrir un cofrecillo para ver cómo funciona esto. Vamos, equipos. Esperemos que no encuentre aquí a ningún rival, tío. Que está aquí... Haciendo la locura. Vale, no quiero tirarme así a la locura. Vale, bien, 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 bien. Vale, por aquí, como veis, tenemos aquí... Yo lo llamaría los Heysel, ¿no? Se llaman... Las partes estas... ¡Marriego! ¡Ah, pues no hace daño, tío! No hace maldito daño. A ver... ¡Uh! Sí, sí, eso se hace daño, ¿eh? Eso se hace pupita, tío. Eso se hace malditamente pupa, ¿eh? Está guapísimo el maldito... El maldito sitio, tío. Vale, ahora equipo, me podéis haber dejado ese arma que estaba ahí viendo yo desde lejos, tío. Vale, por aquí hacemos un parkour de estos. Vale, aquí tenemos una pistolita. Y aquí sí que va a hacer pupita esto. No, y sí que hace daño, tío. Sí que hace daño, tío. Bueno, no pasa nada. Hacemos así. Pero por lo menos se va... Como que se quema el culo, ¿sabes? Y avanza rápido. Vale, por ahí han abierto el copo. ¡Uh! Ahí hay un botiguín. Pero no se puede subir, tío. Vale. Necesitamos algo más de madera. Como tengo aquí botiguín... Si no, me lo quitan. Que creo que me lo han quitado. Vale. Me lo cojo para mí. ¿Quién le ha dejado todo esto, tío? ¡Uh! Me cago en su tía. Me cago en su tía, chico. Vamos, por Dios. Esto me lo ha pillado, tío. La pistolita esa no me deja. Vale, aquí tengo un botiquín. O sea... Vamos a cambiar por esto. Y la pistolita esta... Me gustaría cambiarla por esta. Pero necesitamos algo más de madera. Verá que al final caigo, ¿eh? Madre mía, tío. ¿Qué narices estoy haciendo con mi vida? Todo poco es con una mierda pistola. Vale, vamos para ahí otra vez. Toin, toin. Aquí, tío. Como lutear es chungo. Vale. Vale. Aquí lo que voy a hacer es ir a esta parte de aquí. Me voy a echar el botiquín. Porque al final... Al final caigo. No quiero tener un mal paso y que me revienten, ¿sabes? Por la vida. Vale. Esto un momentito que lo voy a ordenar. Tal, casi. Nada, tío. Así. Vale. Y nos vamos a ir a la bufera, ¿vale? Voy a coger algo de material. Pues acaso tengo que construir algo. Vale. Tengo seis minutos para poder llegar. Y no es mucho tiempo, que digamos. ¿Esos son más escuditos? Sí, ¿no? Vale. Uy, casi caigo, ¿eh? No quiero quitarme la vida ya que estoy con todo. Vale. Vamos a ir dirección a la bufera. Esta de por aquí. No, es que la gente está visitando todo, tío. Vale, tenemos... Uf. Vale, tenemos ahí la parte final. Pero primeramente tenemos que ir ahí. Vale, subimos. Ya a ver si... Para mañana voy a hacer... Ahí, compañero. Construye. Que yo no tengo materiales. Ahí está. Queremos ver la parte de arriba del... Por aquí, por aquí. Por aquí la gente sube. Y como tengo un ala delta, después me tiro, ¿sabes? ¡Ah, amigo! ¡Ah, amigo! ¡Uf! Este es el maldito interior. Bueno, yo me lo he pensado más épico. Vale. Lanzamos. Y vamos para allá directamente. Vale. Aquí están lo que son los barcos. Vale, amigo mío. Vale, 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 vale. Esta parte de aquí también hay malheiser de estos. Por aquí, cositas, ¿eh? Vale, pues no voy a coger nada. Vamos a ir directamente al barco. Que yo creo que desde aquí puedo caer directamente, ¿eh? A ver, está esto lleno de gente nuestra, ¿no? Sí. ¡Uh! Increíble el barquito, ¿eh? ¡Ah, amigo! Ya sé lo que voy a ver. El cañón este, tío. Quiero ver el maldito cañón. Quiero ver el maldito cañón. Se puede coger, ¿no? Sí. Se lo lleva, ¿no? Ya, pero por aquí yo he visto yo uno. Que lo quiero coger yo ahora. A ver. Tío. Joder, esto de ahí sin armas ni nada. Me jode un montón, ¿eh? Bueno, me he quedado con eso, tío. Que mato. ¿Qué más das aquí? No voy a ganar. Si no, quiero visitar todo esto. Vale. Es que desde que he caído he visto esto de aquí. Que están aquí. ¡Madrecita el cañón, tío! Increíble, increíble. Vale. Quiero ver el alcance que tiene esto, ¿eh? A ver. Vamos a apuntar directamente. A ver. ¿Cómo me deja esto apuntar? ¿Más para arriba o más para abajo? Vale. Vamos a apuntar desde aquí. Y a ver cómo se dice esto. R2 para disparar. Vale. R2 para apuntar. ¡Ah, amigo! Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. O sea, que apuntas así. Disparas. Vale, no tiene mucho alcance, que digamos. Vale, vale, vale. Y aquí. R para subir. Y aquí disparamos. ¡Oh! Increíble, tío. Vale, 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 vale. Ya sé cómo funciona. Esto es todo lleno de canoas. Increíble, tío. Increíble, tío. Madre mía. Qué guapada. Quiero saber qué hay ahí al final, tío. Pero nos quedan dos minutillos. No quiero ser gafe. Y que nos quedamos sin poder ir a la zona final. Somos 15 contra 21. Nos van a reventar el culo, pero bueno. Pero por lo menos estamos viendo todo lo que es el mapa. Estas partecitas buenas. Vale. Voy a poner esto de por aquí. Y así ya por lo menos estamos en el pase de batalla y tal. Lo único que viene es la tormenta, tío. No me da tiempo a ver más. Vale, pues por lo menos hemos visto las dos partes del mapa. Que es la parte esta de la albufera de Apacible. Y lo que es escalones estivales. Lo que es el bocán, ¿vale? Y lo que es la parte del barco. No sé si nos hemos perdido alguna cosilla más por ahí. Luego ya me lo vais diciendo. Vale, tengo suficientes vendas como para poder sobrevivir. Pero si encontraran un cañón me lanzaba de una, ¿eh? Joder, tío. A mí siempre me pasa lo mismo. Vale, ahí hay un geyser. Ahora me lanzo para arriba y he tomado por saco. Voy a pistola, ¿eh? Y encima pistola de Franco. Pero bueno, no da igual. Vale, sigamos por aquí. No me ha pegado ningún maldito corte al vídeo para que más o menos lo veáis todo. Vale, tengo que ir hasta ahí. La gente está cayendo como nada. ¿Cuántos quedamos, tío? Cinco. Bueno, vamos a matarnos. Vamos a morir. Vamos a malditamente morir. Hostias. Hostias. Vale, aquí nos van a reventar, pero... Pero bien. Si es que son muchos, tío. No, no, tío. Es que es muy franco. Dale, tío. Si lo sabíamos, le he emposado. Por lo menos ya hemos visto lo que queríamos. Pues nada. Lo vamos a dejar por aquí, ¿no? Nos vemos en el próximo vídeo dando más caña. Así que nada. Adiós. Recuerda, si te ha gustado, puedes darle me gusta, pulgar arriba, like, como quieras llamarlo. Y si te gustaría seguir viendo más vídeos de este estilo, puedes suscribirte. Así que nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.